¡Aplausos! 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 Yo me siento a escribir, le cuento el verso Voy con una guitarra, voy con una guitarra Y en la tarde dorada voy construyendo Mis canciones soñadas, mis pensamientos Y entre la hiedra, y entre la hiedra, palo, palo verde de la inocencia, y el silencio, por el silencio, yo me siento a escribirle cuentos en versos. Y entre la hiedra, y entre la hiedra, palo, palo verde de la inocencia, y el silencio, por el silencio, yo me siento a escribirle cuentos en versos. Y entre la hiedra, y entre la hiedra, palo, palo verde de la inocencia, y el silencio, yo me siento a escribirle cuentos en versos.